Preocupado por el aumento del parque automotor, preocupado por la crisis climática, por la misma movilidad activa de la ciudad de Machala y porque de una u otra manera quien habla pertenece a un colectivo de ciudadanos que gustan de la bicicleta y porque estamos conscientes de que la incorporación del uso de la bicicleta en la ciudad es sinónimo de pacificar el tránsito en la ciudad y ese ha sido nuestro principio de ser. Por eso desde hace más de nueve años hemos estado haciendo presencia en las calles con las clásicas pedaleadas. Hoy estamos en un segundo plano de madurez presentando propuestas, propuestas que conlleven y que vayan de la mano a darle una mayor visión en ver, vivir, saborear la ciudad, en tratar de tumbar la construcción de ciudades tradicionales que se construyen para automóviles y no para seres humanos. Lo que estamos hablando no está fuera de lugar, está en el marco legal, está contemplado en los marcos constitucionales que voy a dar lectura en el artículo 95, en el artículo 415 de la Carta Magna en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el artículo 2, el artículo 63, el artículo 204, el artículo 209 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Organa de Transporte Terrestre como también de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, los artículos 100, 101, 302. Hoy, con iniciativa ciudadana, estamos incorporando una nueva modalidad que es la movilidad sostenible o el transporte no motorizado que conlleva a la inclusión de la peatonalidad de las ciclovías o ciclorrutas y del mejoramiento del transporte urbano. Nosotros somos los 1,281 ciclistas que nos aventuramos a estar en la ciudad de Machala, pedaleando. Hay muchísima, muchísima gente que tiene guardadas las bicicletas, ¿no es cierto?, como alternativa, ¿no es cierto?, de esa movilidad que tiene que ver en la ciudad. No lo hace por temor a la construcción, a como está constituida la ciudad. Se está ignorando la obligatoriedad que tienen que tener todos los proyectos de construcción de la incorporación de los dos metros de senda, vaya para ciclorruta o ciclovía. No se está respetando. Hay ciclovías o ciclorruta en Machala, sí, pero alejados de la ciudad. El principio de ser de la nueva ley de tránsito, en los articulados que convoca y obliga a la presencia de estas vías, es para pacificar las ciudades. La exhortación que hacen los ciclistas urbanos, orenses, ciclovida, ciudad saludable, el foro de transporte urbano, las organizaciones sociales, juveniles y barriales que están presentes, demanda aún más que compromiso al municipio de Machala tomar en serio esta propuesta. Dicho sea de paso, existe en la Constitución de la República y en el COTAD la presencia de ordenanzas desde la ciudadanía y esto compromete a que el Consejo Municipal resuelva tratar el tema con suma urgencia, dado a que hay un elemento básico, el tema que ha venido siendo reclamado por la ciudadanía sobre el parque ecológico y que ahí también debería de situarse un área que tenga exclusiva actividad para este tipo de movilidad social. El otro elemento sobre la propuesta que hace referencia a este tipo de coordinación es el de cómo vincular para que no se estesen los jóvenes estudiantes de la universidad solamente por las vías que están debidamente conocidas por la ciudadanía y que es peligroso y que ha habido un alto índice de accidentes en la ciudad de Machala debido a la no fijación de áreas que permitan la movilidad de los ciudadanos a sus diferentes objetivos. La iniciativa ciudadana está en la ley de participación ciudadana, está en el COTAD en el que toda ordenanza o propuesta de ordenanza de que venga desde la ciudadanía, desde la presencia de la participación ciudadana, es obligatoriedad para el Consejo Municipal, para los gobiernos autónomos descentralizados, acatarla. ¿Por qué es más fácil controlar nosotros el civil y el municipio? Tiene capacidad de reacción, algunos al final se paran en esquina y un bus, se lo ve tan bonito, pero órganos, hermanos, hay un debate sobre... ¿Qué es un debate sobre eso? ¿Qué es un debate sobre eso? ¿Qué es un debate sobre eso? Solamente se escucha por la televisión, solamente... Algunos no le dan importancia, ¿qué piensas que...? Este tipo de debate, que mañana y pasado se va a empezar a hablar, los señores editorialistas van a empezar a hablar, pero el fondo, lo que perseguimos nosotros es pacificar la ciudad, y pacificar la ciudad no es incorporar más calles, más... La contaminación, la quema de combustible fósil, ¿qué hacemos con eso? No es necesario entonces incorporar otros elementos en la ciudad. Que se cumpla lo que dice la Constitución, al menos. Porque en la Constitución están las cosas muy bonitas que en la región. La ciudadana, propuesta que ha nacido del interior de tres organizaciones, de los ciclistas, extender y compartir con el resto de la sociedad civil organizada y no organizada. Por eso es que le llamamos a estar y a trabajar la ciudad de una manera diferente. Por eso es la existencia de este borrador. Para aquello, en el salón del auditorio de la Facultad de Agronomía, donde vamos a discutir, donde vamos a incorporar más elementos... Claro, y un peligro, si a mí me gusta la bicicleta, pero no va a salir porque tengo miedo... Usted no me responde, o sea... Cuando vengo al periódico la dejo toda la semana ahí, vengo lunes y me da miedo llevar a la periódica. Cuando vemos un ciclista...